Estamos en una obra de hábitat muy importante para el barrio. Asfalto, cloacas, iluminación, un centro recreativo. Vamos a mejorar el polideportivo que ya tenía el municipio. Lo que hacemos en general en estos 500 barrios más vulnerables de la Argentina que queremos intervenir para resolver problemas concretos de la gente. Gracias.